tu remedio se fue y tú preferiste ser la mujer de otro hombre. Que bueno, tal vez te dé más que yo, pero son solo cosas, esas cosas que tú ambicionas, un carro, lujos, dinero. Estoy muy, muy, muy seguro que no te va a dar más amor que yo. No juegas conmigo. La Floresa, yo soy un hombre de palabra y ya se me dio a Casilla, voy a cumplir. ¡Ya llegó la novia! ¡Ya llegó la novia! ¡Ya llegó la novia! Soñé a mi papá, tomaba mi mano y me decía hija. ¿Y qué más? Me repetía que por primera vez me podía llamar hija y que quizás jamás podía volver a hacerlo. ¿Y viste la cara de tu padre en tus sueños? Sí. Era la cara de este padre. José María López Ramos, ¿aceptas como legítima esposa a Casilda Pérez Abud? Sí, acepto. ¿Casilda Pérez Abud, ¿aceptas como legítimo esposo al señor José María López Ramos? Sí, acepto. Si alguien conoce de algún impedimento para que se efectúe esta unión, que hable o calle para siempre. ¡Ya se está casando por alguien! ¡No, no, no! ¡Todavía no firma Chema, todavía no firma! ¡Loresta, tú no vas a hacer un escárgalo! ¡Chema no se lo merece! Señora, la busca el padre Juan de la Cruz. Que pase, Luz María. Pase padre, por favor. Buenas. Hola. Luciana, necesito hablar contigo. Tamara, ¿serías tan amable de dejarnos a solas? Sí, por supuesto. Adiós, Luciana. Adiós. Adiós, padre. Adiós, hija. ¿Cómo fuiste capaz de visitar a Cristina para hacerle semejante proposición? ¿Cómo te atreviste a decirle que quieres comprarle a su hija? ¿Por qué, Luciana? ¿Por qué actúas de esta forma? Porque estoy defendiendo a la hija de mi hijo. Si mal no recuerdo, más de una vez le dijiste a Cristina que seguramente ese hijo era de otro hombre y que lo único que buscaba era que Víctor Manuel se casara con ella. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Esa niña tiene el mismo lunar que Víctor Manuel. No hay duda que es hija suya. Tuviste que encontrar alguna evidencia para convencerte, ¿no? No te bastó la palabra de Cristina. ¿Y por qué habría de creerle a esa mujer? ¿Y qué tal si me estaba engañando? Veo con tristeza que acostumbras a considerar a todos culpables hasta que demuestren lo contrario. Hace mucho tiempo que dejé de ser confiada. Ya no confío tan fácilmente. Tiene que pasar el tiempo para convencerme que alguien merece mi confianza. Aprendí a no confiar ni en mis sentimientos. Tú mejor que nadie sabe que ese fue el principio de mi desgracia, de todos mis sufrimientos. ¿O qué? ¿Acaso ya lo olvidaste? Yo sé quiénes son las personas que me aprecian de verdad. Y entre ellas estás tú, Gisela. Gracias. Oye, ¿y cómo se va a llamar la nena? Victoria. ¿Por qué? ¿Porque es el femenino de Víctor Manuel? ¡Ay, Cristina, Cristina! ¿Hasta cuándo vas a dejar de preocuparte por eso? ¿Mamá? ¿Mamá, qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Mamá? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué decime dónde está la niña de la señora Miranda? Es que soy nueva y se la voy a llevar a su cuarto. Es que no tienen más再ES. No tienes más a más. Estás el tamaño de tus pensamientos. No te permitas fracasar...